El transhumanismo es una corriente científica y filosófica que consiste en superar los límites biológicos humanos a través de la fusión con máquinas o la creación de inteligencia artificial superior a la humana. Se espera que en menos de 15 años la inteligencia artificial sea capaz de mantener conversaciones y resolver dilemas éticos y morales como lo haría un humano. Y para 2035 se aspira a ver incrementado en 20 años la esperanza de vida o estar más cerca de alcanzar la tan anhelada inmortalidad. En la actualidad empresas como Google, IBM y Microsoft trabajan de la mano con científicos para conseguir la singularidad, un hecho que representa la capacidad de conectar al 100% los cerebros con la tecnología. De igual manera grupos científicos desarrollan nanotecnología cada vez más exacta que permitiría curar enfermedades a través de la introducción de minúsculos robots en el cuerpo, contrario a la medicina que estudia el fin de las enfermedades a través de la modificación de los genes. Para mediados del siglo XXI se espera que los humanos puedan habitar un software y que solo proyecten un cuerpo si así lo requieren, una especie de inmortalidad que consistiría en almacenar la conciencia de un individuo en un dispositivo electrónico. Con estas técnicas la muerte podría ser cosa del pasado. Sin embargo, otros califican el hecho como una utopía, afirmando que el cambio climático y las guerras serán responsables de muerte en masa, destrucción y devoluciones científicas. Al principio estas tecnologías solo serán usadas para experimentos y estarán a disposición de multimillonarios o intereses políticos y de linaje. Sin embargo, es una muestra fehaciente que demuestra cuán cerca estamos de alcanzar la inmortalidad.